Hola amigos y amigas de E-Games a la primera BOCO emisión, formato nuevo, espero que os guste. Si os gusta, dejadnos un like o algo así para que veamos que formato tiene tracción. Y vamos a hablar de la BigFact2, ¿vale? Que salieron ayer, o sea, están fresquísimas y hay bastantes chichas que ver y hay bastantes cosas que poder sacarle. Mira, el último empujoncito para hacer este tipo de vídeos nos lo dio ayer Minio5 por Twitter. Así que muchas gracias por vuestras sugerencias, estamos siempre pendientes de las sugerencias que nos llevan por Twitter, por Instagram, por Facebook. Y si son buenas, ¿qué hace? Hace, esto es una muy buena idea. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar Antonio y yo con la BigFact2, a describarla un poco, a ver qué hay ahí. Al final de esto va a ser primero una lectura más séptica y al final daremos nuestras opiniones por si queréis conocerlas y tal, cuáles son, sobre estas BigFact2 que nos han parecido. Pues por ahí estarán, a lo menos estamos a mitad, pero sobre todo vamos a intentar dejar las opiniones para el final. Porque ya sabemos lo que dice Dios, las opiniones son como los culos, que todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Estupendo. Vamos allá. Vamos a comenzar con la primera facia, una regla beta que se instaura como regla, venía de la fac 1, es los hermanos de batalla. Entonces, sigue diciendo lo mismo, un destacamento ha de compartir, al menos una clave, que no sea imperio, caos, tiramidos, aldaris, esto es igual, simplemente el paso de madura es necesario que tenía esta regla beta. De beta a regla formal. Nada más y la gente a la que no le gusta. Hay gente que piensa que deberían haber sido más restrictivos, porque sobre todo en el pod de los grandes comunes te decía, la sopa sigue fuera del menú. La sopa nunca se ha ido fuera del menú. Las listas más fuertes ahora mismo son Guardia, Icax y Sangriento, y aunque han recibido un par de golpes, que ahora comentaremos, siguen estando ahí, siguen siendo, yo lo veo viable, siguen siendo unas listas viables. Así que, bueno, eso, siguen igual, no han expandido sobre esa leve regla ni he intentado cortar más las sopas, seguimos como estamos, ¿vale? Así que, bueno, simplemente el paso a la regla definitiva. La siguiente es reservas tácticas, ¿vale? Esta regla beta sí que ha cambiado, de hecho ha cambiado tanto que sigue siendo una regla beta, no la han formalizado, ¿vale? Si alguien no recuerda lo que era reservas tácticas, es que en turno 1 solo podías caer con tus reservas, con tus despliegues rápidos y tus cosas dentro de tu zona de despliegue, y a partir de turno 2 ya podías caer del modo tradicional. Ahora lo han cortado, con las nuevas reservas tácticas han cortado totalmente en turno 1, no puedes caer en turno 1, tienes que caer en turno 2. ¿Esto por qué lo han hecho? Esto lo han hecho por, principalmente, la lista Inari, o sea, la sopa en la que se estaba jugando con Alconte, 3 devastadores, 10 cegadores siniestros, 10 cegadores siniestros en la telaraña, y los 3 devastadores en el aire, porque al no ser del mismo códex podían jugárselas dos al mismo tiempo, o sea, una unidad de Ucari no podía utilizar telaraña y Screaming Jet al mismo tiempo, pero al ser de otro códex sí, y lo que hacía es, básicamente, negar totalmente el impacto del jugador enemigo, que el jugador enemigo podía tener sobre tu apoyo pesado, sobre tu potencia de fuego gorda en turno 1, porque no estabas en mesa, en turno 1, como eran unidades que agregaban 36, y los cegadores, incluso más, caían en tu zona de despliegue y podías disparar, ¿vale? Si ibas primero, bueno, adaptamos unos pocos comandpoin para nada, pero merecía la pena evitarte un posible autoextrayente 1, así que, yo la veo bien, yo creo que algunos efectos, como el mío, por ejemplo, vamos a tener que adaptarnos, pero eso es lo mismo, esa es... Sí, hay que cambiarlo y ya está, se evoluciona el meta, hay que evolucionar, y yo también te he recordado que se va a estar a hacer todo lo que nos está en mesa en turno 1. También, otro detallito, es que el culto genestiles, que antes se veía exento de esta regla beta, ahora ya no, ahora el culto genestiles juega como todo. ¿Se carga un poco la identidad del ejemplo? Supongo que sí, pero especifican, en el artículo de Warhammer Community, que va a venir un fix con su codex, que está al cara. Así que, yo no, si soy jugador en culto genestiles, apretaría el culo el mes, medio mes, mes que os queda hasta que se vea el codex, y luego ya está. Si tenéis otro ejercicio, os jugáis otra cosa. Y luego ya, seguro que os ponen un fix, porque ellos mismos lo han dicho que lo van a hacer. Continuamos ya con el siguiente añadido, que ya no es una modificación como tal, han creado una nueva estrategia, es una nueva exposición preparada. A costa de 2 command points, el segundo jugador, el que va segundo, proporciona cobertura a todos sus ejércitos, mientras siga completamente dentro de su zona de despliegue, a excepción de unidades titánicas. Un buen cambio, porque en Warhammer 40.000, primero, es muy relevante, de hecho, algunas partidas, estamos hablando, obviamente, del espectro competitivo, se deciden en turno 1. Bueno, esto está un poco intentando minimizar el daño que se puede hacer, minimizando la ventaja de ir primero. Eso sí, previo pago de 2 command points. Y, precisamente, a los command points vamos, porque han puesto una beta rule nueva, que yo creo que es la más gorda de la Big Fan, que es Tactical Restrain. Tactical Restrain, lo que nos dice, es que si tienes una estratagema, perdona, un rasgo del señor de la guerra, una reliquia o una habilidad, como por ejemplo la de la Butarca, de regenerar command points, solo puede regenerar un máximo de 1 por ronda de batalla. Ojo, no turno, ronda de batalla. ¿Vale? Esto ha sido una capada intensa a los rasgos que estábamos viendo. Todo el mundo sí lo tenía, todo el mundo tenía el rasgo de regenerar command points. Incluso se metían batallones específicamente solo para regenerar command points. Así que esto es una tijera buena que la han metido a esto y que hay algunas reglas que no se ven afectadas. Exactamente, hay reglas que no se ven afectadas. Por ejemplo, todo lo que sea capaz de regenerar una cantidad superior a 1 de command points al mismo tiempo, es capaz de regenerarlo. Por ejemplo, lo que es la habilidad de la Butarca, ¿verdad? La habilidad de la Butarca, en concreto no, es la de actor del cremundo de los arlequines. Exactamente. Lo arlequines, pues pueden tirar un dado por cada tratatagema y se goís y igualan el número de command points al ser tratatagema, ganan esa cantidad. Si tiran un on-rary el capítulo o lo que sea y consigues los 3 command points, no te quedas uno. Si no has regenerado ninguna de esta ronda de batalla, te llevas a los 3. Efectivamente. Lo cual, exactamente, puede dar pie a pensarte... A pensar algo más tácticamente sobre esas características. ¿Cómo gastar command points? Muy bien. Pues con esto culminamos con la BigFast y ahora nos vamos a cambios en estratagemas que también está incluido en la BigFast, pero son cambios a cada codec individual, solo que por conveniencia lo han puesto en el mismo documento que la BigFast, pero son cambios a estratagemas. Son las más grandes, en torno a cual han cambiado cositas. Y vamos a empezar, Warp Surge, que es la que daba más honor invulnerable de los demonios. Ahora te da un máximo de invulnerable de 4 más. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes a los príncipes demonios de Zenge con los 3 más invulnerables? Sí, sí, pero esto me duele en el corazoncito, porque tengo un proyecto que es un proyecto, es un secreto a voces, porque lo he dicho ya en Instagram, así que lo vamos a decir aquí también, lo estoy haciendo en el vídeo de devorador de 3 mundos con demonios de corne, y mi idea era llevar un gran, que es algo que no se veía, y lo han nerfeado de casualidad. Mi idea era llevar un gran demonio de corne con la invulnerable de 4 más con la reliquia y darle todos los turnos Warp Surge para tener una 3 más invulnerable. Supongo que ahora ya no. Así. Tendré que replantearme esa lista y a ver si me sigue rentando gastarme 80 o 90 pavos en un gran demonio. Yo creo que nada más que por el swap de la miniatura lo voy a hacer. Pero bueno, básicamente esto es para evitar las unidades grandes que se te salen de madre con las 3 más invulnerables. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenía ilusión yo por jugar eso y no me ha pillado a tiempo, pero bueno, yo creo que sigue siendo no tan bueno, obviamente, pero bueno, sigue estando ahí. Yo creo que sigue siendo más o menos jugable. Vale. Vamos a la siguiente cambio. En alas de fuego, que recordemos es la estrategia más que te permite levantar una unidad marine en escoger de ángeles sangrientos, perdona, una unidad marine con retro y soltarla a 9 pulgadas del enemigo, lo cual puedes seguir haciendo porque es una idea que ya estaba en mesa, ¿vale? No es una reserva táctica, era algo que estaba ya en mesa. Pasa de costar un command point a dos command point. Sí, polémico. Polémico. ¿Por qué es polémico? Es polémico porque esto es un hit directo, es un nerd directo a los smash captains, como se llamaban en Estados Unidos, tors, tors, como se llamaban aquí, ¿vale? Es un hit directo, pero ahora te paras a pensar en ese pobre, y esto es porque estas listas están aliadas con Guardia Imperial, que le dan un montón de command point, con Caballeros Imperiales que también le dan command point y tal. Entonces se juegan los jimajos y altas aliados con esto, y por eso estos tratafemas se utilizaban tanto y le han subido el coste, porque están pensando en las sopas. Si coge el códex ángeles sangrientos en solitario, que van a poder llevar un batallón y un Outriders como muchos, van a estar con nueve, yéndose de la cabeza diez command point, ponerle esta regla, pues van a sufrir. Y es un ejercito que por sí mismo ya no es top. Bueno, ningún ejercito por sí mismo realmente, si te vas al extremo de competición es más, claro. Incluso Caballeros, incluso Caballeros con Guardia de Ana muchísimo. Pero si te vas al top, top, top de competición, es todo sopa, no hay ejercitos puros. Normalmente es muy raro que un ejercito puro llegue, entonces creo que un orco se coló un tau. Creo que algún tau se colaron, y el orco luego se vio que es porque había hecho timing. Lo cual fue, bueno, lo más orco que puede hacer, creo. Y bueno, total, que nos vamos por las ramas. Lo que queremos decir es que es un cambio bien recibido contra las sopas, pero yo creo que las sopas deberíamos atacar el problema de raíz. Esto ya es opinión, esto vamos a hablar más extensamente luego. Creo que habría que atacar el problema de raíz y no a estrategia más concretar, pero bueno, vamos a continuar. Solo decir que igual que a él le han pisado los cornitas, yo estaba haciendo sangriento. Y nos hemos llevado todo el daño colateral, el daño colateral, qué barbaridad. Lo siguiente es el sistema off-breakers, que es la estrategia de los polleros imperiales para lanzar sus misiles rompeescudos contra personajes, directamente. Eso es súper divertido. Sí, ¿verdad? Esa estrategia me ha costado dos common points y ahora cuesta atrás. Si en el meta... Ni Alcon te dice que es justificado. Sí, pero si en el meta sigue ocurriendo que es guardia mágica, más embriento, a lo mejor le importa un poco menos. Ya, cuando tienes empezando 18 common points... Exactamente. Y ya... Y lo que quiere utilizar es tratarse más en los primeros 2-3 turnos, porque a partir de ahí todo está muerto. Claro. Realmente a lo mejor no te duele tanto gastarte 3 en vez de 2. Pero aunque sea cabello imperiales, son un bien preferido, porque un tiro de daño de 6 que prácticamente impacta y llega prácticamente automáticamente... Y en el 4-3 turnos. Y que te quitan a invulnerables y que es básicamente, te deleteó un personaje. A no ser que tenga mala suerte y en el de 6 saque una tirada baja, te deleteó. Era una estratagema bastante poderosa, que se ha visto recortada, al igual que la siguiente, que es Order of Companions, que es lo que te permitía hacer intervenciones heroicas con Gelberines. Y se ha visto aumentado su coste de 2 a 3 common points. ¿Eso Gelberines ya no van a pedir al cuerpo bueno? Sí, bueno, Armin, que es más que Gelberines, perdona Armin, que es la idea. Sí, eso no ve mucho de ti. No hay mucho de comentar. Yo creo que es la de las estrategias más que han subido de punto, es la que menos explotaba veía el competitivo. Me ha sorprendido, la verdad, que... Pero a lo mejor había alguna lista que se había salido de madre con eso. Eso ya no lo sé, porque tampoco me dio todas las listas de todos los... Me leo las top y para más o menos estar en la realidad del meta y saber qué hay ahí fuera, pero... Pero... Eso. Seguimos con la hora más oscura, otra vez los fallos imperiales. La casa... La casa... Tananis, ¿Tananis? 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 ¿Tanis? ¿Tanis? ¿Semielzu? La casa. La casa. La estrategia para resucitar un... Única que no explote. Pasa de 2... Sacando un poco más. A cuatro más. Pasa de 2 common points a 3 common points. ¿Invertido? Puede. Que no te sale cuatro más y ya te gasto un cuarto common points. ¡Merecido! 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 ¡Claro! ¡Merecido! Y además que también el quinto common point que te gastan tú lo siguiente para disfarar con tu perfil completo... ¡Merecido! ¡Merecido! Totalmente. La estrategia más de los ICAS, que por eso combate también con Guardia, es porque son tan poderosas las estrategia más de los ICAS, son tan buenas, es que yo veo más que justificados las subidas de puntos en algunas, porque son decisivas. Es que tener un ICA que va a plena potencia al siguiente turn y además que nuestra obra más oscura es al final de la fase, o sea, ya no le puedes disparar más. En fin. Ahora lo que te gusta mucho. Sí. Esa la va a cubrir, lo voy a cubrir yo, de hecho. ¡Otra vez! Agentes de B, sube de 3 a 4 puntos y te exigen tener miniaturas de la Cábala Corazón Negra vivas y en mesas para utilizar. ¡Merecido! Aunque sea mi estratagema, merecido esto, junto con el NERF a la regeneración de common points, que es que era un abuso porque el otro te declaraba su estratagema, tirabas los dados por el intelecto laberíntico de su estratagema. Utilizabas la tuya y tirabas tus 3 datos de tu estratagema. Estabas tirando, normalmente, por intelecto laberíntico, 4 o 5 datos. Normalmente, regeneraba 1 o 2. Al final, Agentes de B costaba 1 o 2 puntos y eso era muy poderoso. Entonces, con el recorte por un lado y el recorte con el otro, va a hacer que Agentes de B pase de ser un martillo pilón que lo utilizas contra todo lo que no te viene medianamente bien a ser un escalpelo, a ser algo concreto, conciso, que lo va a utilizar una vez por partida para parar esa estratagema decisiva como una nube de moscas de la nezgua, como una resurrección de ICA, como algo así, concreto. O sea, ya no va a utilizarla para evitar el rotar escudo, por ejemplo. Bien, pues continuamos. Ahora ya no son toques a estratagema, sino toques a alguna reglaje en concreto del juego. Sí, al reglamento. Ya que él ha tocado Agentes de B, que saludo el corazoncito, voy yo a la regla Fly. Que nos ha tocado el corazoncito a los dos. Sí, que tú llevas custode y uno de mis ejércitos es Arlequín. Y el curso de brujas tiene infernales, tiene motocicletas guadañas. Así que es una regla que ha tocado a muchas veces. Vamos a explicarla. La regla Fly. Han cambiado la regla Fly. Y ahora todas las actividades que puedan volar son capaces de saltarse las distancias verticales, saltar miniaturas enemigas, miniaturas aliadas y hacerlo en lo normal de un volador. Lo que hacía hasta ahora. Durante la fase de movimiento. Solo. Solo e inclusivamente durante la fase de movimiento. Eso se aplica también a espectros mecrones, a flequines. Todo lo que tiene una regla parecida ha sido tocado. Casi todo. Casi todo. Los caballeros grises tienen los teleportarios. Y los ravers tienen los lanzos alfios. Y esos no se han tocado. Pero eso son piezas de equipo. Sí, los ravers no los han tocado por intención. Porque la regla de la vocación era intencionada, que fuera así desde el principio. Y los caballeros grises yo creo que por destituir. Ay, sí. ¡Ah, que había un ejército aquí! De tíos con armaduras y platear. Pues no nos acordábamos de él. Y ellos, los caballeros grises, no se han visto afectados. ¿Eso significa que los caballeros grises ahora están OK y son top 1 en el meta? Seguramente. Seguramente. ¿Qué pasaron? Las cargas bonitas. Bueno, son cosas del pasado. Esto sí. Las quejas de Antonio. Antonio fue... Antonio abrió esta caja de Pandora. Antonio abrió este melón. Todas las culpas de esto. Seguro que Bill Wilson lo ha hecho así. Dio el videoinforme de las motos. Y dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Más de uno de nuestros espectadores estará de enhorabuena. Con que esto ya no se puede hacer. Había gente muy, muy vehemente. En el que esto no se podía hacer. Así que, enhorabuena. Lo han capado. Me persiguen por las calles. Sí, sí, sí. No me dejaban en paz. Los ladones, los arlequines. Las personas no pueden asaltar a unidad detrás de una capa de cebolla. Esto es súper, súper interesante. Sí, va a haber que adaptarse. Va a haber que adaptarse. Antes era relativamente fácil con arlequines. Esnipear personajes. Meterte donde el otro no quería que te metiera. Se podía evitar. Se podía evitar. Pero era difícil. Ahora ya, pues, va a toparse con la capa de cebolla. Va a tener que matar a esa capa de cebolla para llegar a lo que hay detrás. Salvo que le saltes por encima de la fase de movimiento y cargues por detrás. Pero normalmente no te da tanto movimiento. Salvo que sea una motocicleta guadaña. O sea, un Skyweaver o algo así. Además, la capa de colla está jugando de lo que no quieras que cargue. No hay espacio para que metas la unidad entera. Bien jugado es muy difícil ahora saltarse una capa de cebolla. Bien jugado. Luego habrá que explotar los despistes del sistema enemigo. ¿El siguiente cambio? El siguiente cambio es una cosa que era obvio desde el principio, que no era intencionado. De hecho, en los videoinformes que hemos jugado, salvo en uno, y tampoco lo cubrimos ni explicamos por qué lo estábamos haciendo. Si os recordáis, esto salió en el video Cuervos Ambientos contra Eldar Oscuro, fue que la secuencia de disparos hasta ahora era, eliges blancos, primero eliges los blancos, declaras los blancos, y luego elegías qué armas disparaban a ti. Y luego declarabas las armas. Entonces, había algunas estrategias más que se declaraban cuando te declaraban como objetivo. Eso significa que era, te declaro, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una unidad de devastadores, que dice, te disparo a ese caballero y a ese caballero. ¿Rota a escudos? Sí, rota a escudos con este. Vale, entonces te disparo, el volte del sargento al que ha rotado a escudos, y los cuatro lanzamisiles a los de caballero. ¿Vale? Por eso es láser. Entonces, eso es lo que se podía hacer hasta ahora según las reglas, reglas como están escritas, el maravilloso mundo del radio. Eso a mí Worson lo ha visto, ha salido en el Nova, y a Worson no le ha gustado. Normal, porque no es la intención de la regla, eso también pasaba, hemos puesto el ejemplo de rota a escudos, pero pasaba con reflejo extremadamente rápido, de los arlequines, el de los puros tornos, el Dari en general, pasaba con otras estratagemas también, que te subían un punto a algún atributo cuando te hacían blanco. Ahora, declaras las armas, y luego puedes declarar estas estratagemas, han cambiado para que sea así. Es como debería haber sido desde el principio, así que hubo un buen cambio. Ahora, han clarificado, porque, a veces yo no lo tengo muy claro, que se pueden realizar intervenciones heroicas, aunque tu oponente no haya hecho ninguna carga. Lo que dice, aparte, la FAC, la primera FAC del reglamento, además, la gente es la primera, dice que no puedes saltarte ninguna secuencia, ninguna fase, ninguna subsecuencia en tu turno. Es decir, aunque no tengas nada que hacer. Tú no puedes decir, no cargo, no hay secuencia de carga. No cargo, hay secuencia de carga. Hay declaraciones de carga, hay juegos defensivos, hay movimientos de carga. Aunque no sucedan, están ahí sucedando. Suceden cero. Son como Jesucristo. Son como Jesucristo. Hostia, eso va a ofender a Muchachito, perdón. Vale, continuamos. Vale. Esclifica exactamente eso, que no puedes saltarte ninguna fase, por lo cual la intervención heroica, aunque no cargue, sucede. Hay que hallar nuestras pulgadas, hay que hacer una intervención. También, esto también son tres preguntas, pero lo mismo es rápido. ¿Puedes hacer una intervención heroica en tu propio turno? No. ¿Hace falta aclararlo? No. ¿Puedes? Yo creo que era cogerse mucho, eso ya era. Pero bueno, está bien, siempre aclaraciones. Claro, cuando una unidad enemiga te carga en tu turno, ¿puedes hacer una intervención heroica? ¿Qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Lo binario estás diciendo, ¿no? O las motos que sobes. Interfección en picado, cuando una unidad enemiga te carga en tu propio turno, entonces no, porque sería tu turno. Exactamente. No puedes hacer una intervención heroica. Ese es el apunte, ¿por qué existe estafa que no...? ¿Algún cambio más que así grandecito que... Es decir, a lo largo de los codes no hemos mirado absolutamente todos con lupa a ver si ha cambiado algún detalle menos de un code, seguramente nos hayamos dejado de estafar muchos cambios menores en el pintero, pero era un vídeo sobre todo recopilatorio de los cambios más grandes, ¿vale? ¿Hay cambios pequeñitos? Pues sí, por ahí están los endas con las gemas fénix, que ahora te especifica que si a lo mejor a un autarca con las gemas fénix le pegan 20 tiros y falla la salvación y se muere con el segundo tiro, en ese momento resucita con las gemas fénix, pero no evita todos los tiros que le quedan, tiene que salvarlos todos después de haber resucitado. Una aclaración que la verdad es que cambia mucho el uso de las gemas fénix, pero seguro que hay algún cambio en algún code aislado, pero en los grandes lo hemos visto. Digamos que habíamos dicho todas las FACs, pero nos quedaba una, que eran las infiltraciones. Vestigies, Legion Alpha, Raven Ward... ¿Qué pasa? Ahora no es una infiltración, pero sí que al final, antes de la primera ronda de batalla, o sea, de la primera ronda de batalla, pero antes de que empiece el primer turno, los despliegas, sino que tú, pagas tu command, los despliegas, y antes de la primera ronda, antes del primer turno, los mueves hasta 9 pulgadas, quedándote a 9 pulgadas en miniatura y zona de despliegue enemiga. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo y se acerca. Los despliegues, el tipo de despliegue ahora te va a permitir bastante menos coger objetivo en los flancos. Los flancos de la mesa ahora quedan más desprotegidos. Y por poco que usan un escape medio decentemente, hace que el otro no se pueda mover apenas. También los escapees, algo que le ha afectado antes, yo creo que el cambio más grande es que ahora no vas a tener, por ejemplo, una unidad de 6 robots puñetacitos de estigies en tu cara, moviéndose, es decir, se despliega en tu cara y dicen, hola, voy primero, me muevo aquí y carga garantizada. Eso no lo vamos a ver, pero sé que el decorde de la legión alfa, tampoco se van a ver. No se veían detrás de hace ya bastante tiempo, sinceramente, pero es algo que ya no se puede ver. También los idónean dragons, más cosas que se veían, los agresos con, agresos con, hay, los bolteres, los guantes bolteres y tal, van a poder, las unidades de disparo siguen pudiéndole sacar más o menos provecho, pero ahora tienes un despliegue, ahora no es algo inmediato, no es algo que si voy primero te destrozo, ahora puedes intentar desplegar lejos de esa unidad, es algo que yo me parecía muy raro, después de la última regla beta, que nadie pudiera desplegar en turno 1, no sé qué, pero de repente estos, que no solo te despliegan en la cara en turno 1, sino que además pueden moverse libremente y tal, estos sí pueden seguir haciendo. Me pareció curioso y efectivamente las han subsanado. Bueno, ya estamos aquí con la segunda parte, las conclusiones, ¿vale? Discusiones, opinión y, vamos a recordar, las opiniones son esas, opiniones están en nuestra opinión, podéisnos compartirla, eso está bien, decida en vuestros comentarios cuál es vuestra opinión, qué pensáis sobre esto, es una discusión, todo el mundo tiene su opinión. Gran decepción de la BigFact, no sé si coincidirás conmigo, la supa sigue existiendo. Un poco esperado, ¿no? Un poco esperado, ¿no? Yo me lo esperaba, pero también esperaba que Game Warso podía hacerlo mejor, en mi, en mi, en lo más recondido de mi ser, yo, yo no me lo esperaba, yo sabía que no me iban a quitar, pero yo esperaba, a lo mejor, pone, a lo mejor, como existe el juego abierto y el juego narrativo y a lo mejor es Matcher Play o a lo mejor como una sugerencia de torneo, o sea, fuera de Matcher Play como sugerencia de torneo, que quitar que sea monocodes, que es decir, no se puedan utilizar las facciones a Eldari, Kao, Inari, Tiranido, Imperio, para formar ejércitos, a lo mejor lo introducen, pero no, seguimos con la sopa, la meta yo creo que no ha cambiado tanto como para evitar el Caballero Imperial, el Guardia Ángeles Sangrientos, a lo mejor con el kit que se han llevado las unidades con Fly, a lo mejor los Command Points extra que cuestan los Smash Cartels, a lo mejor con esto, a lo mejor no se ven tanto Ángeles sangrientos, y a lo mejor se ve otro Inca en lugar de eso, o otro, o un par de Gelberines en vez de los tres Capitanes, ese es todo el cambio que espero ver, pero aún así yo creo que los más que hacen siguen fuertes. O peor, Guilliman. Hombre, yo creo que es la primera fac que meten que no le sube los puntos de abismo. Es verdad, es verdad, es verdad. No, en Charter y en fac. En Charter y en fac. Toca Charter. Toca Charter. Pero yo creo que el mañar casi no se ve. Yo creo que lo van a dejar tranquilo al hombre, a ese señor mayor ahí en nuestra mar. Años sin bañarse, sin poderse quitar la armadura. Es verdad, es verdad, que no se puede quitar la armadura. Eso tiene colegas cerradas. Hostia. Bueno. Uf, qué asco me ha dado. Bueno, en fin. A lo que vamos. Regla del despliegue rápido. Yo, que me acepta, la veo bien. Sí. Cambio de agente TP. Yo, que me acepta, la veo bien. Ahora viene el Charter a Cruz, que es lo siguiente. Sí, ahí es donde... Ahí es donde han dicho que va a venir la opción en puntos. Han dicho, la FARC no es para puntos, aunque alguna vez hemos todo a puntos. Las FARC no son para puntos, eso es Charter a Cruz que pasó para acá, cabrón. Vale. Así que, los cambios de puntos vendrán en la FARC. Espero ver subidas de costes a los truques. Espero ver... Espero ver en el sentido de no que quiero verlos, sino que seguramente vengan... Por lo que a mí me toca, cambio a los desintegradores, a los talos, a los grotescos. Sobre todo. A lo mejor los arcontes pagan juntos por traidores, por pecadores, y por el arconte con Riz pagan los demás y suben los puntos. Espero que no. También vamos a tener el mínimo de las hermanas. Sí, además lo espero con ganitas por cliente. Porque está picando el bolsillo. Sí. La cartera está zumbando. Eh, en punto. Yo también espero que algo le toquen a los costados. Mucho, poco... Después de esta... Bueno. Igual cogen y le suben 15 puntos de balza a las motos, y ponen que las pasadas cuenta lo mismo que el golpe del huracán. Que sería un cambio que las dejaría iguales en el caso de que llevas a misiles. Es algo más anecdótico que otra cosa. Sí, bueno. Pero esto son especulaciones del Chester Abruz. En cuanto a la FARC, algo que te haya disgustado, algo que te haya gustado mucho. Mmm... No es disgustado. Me... Me parece aclimático que uno diga que vuelen, no pueda saltar 5 Scouts para cargarlo de detrás. El ejemplo que hemos visto, que hemos estado hablando entre anoche y esta mañana, era el mortario cargando a 5 Scouts, porque el IK está detrás de esos 5 Scouts diciendo casa. Claro. Y hombre, tradicional Imperio y el Emperador, bien. Vas con... Saltarse la cola está feo. Está feo. Eh... Esos pistoles que apagan la moto y van andando a pegarse el combate. Es que a lo mejor es eso, a lo mejor como Madrid dicen, no, los voladores solo pueden en la fase de movimiento por no gastar, por no contaminar. Claro. Muy bien. El cambio, sin duda, a la regla Fly es uno de los más polémicos, es sobre todo por el daño colateral. Es decir, esta regla es que está intencionada para lo que está intencionada, para motos, futores, para Smash Captains, para esta gente. Y como daño colateral se ha llevado puesto a los arlequines, se ha llevado puesto a los anjo de sangrientos de toda la vida, se ha llevado puesto... y cuando se ha llevado puesto no significa, ahora son inútiles, no juguéis arlequines, no juguéis acción de sangrientos. Siguen ahí. Habrá que adaptarse. Ha cambiado el meta. O sea, no te puedes saltar a la guardia una que hay ni brillante. Sí, yo creo que en esta parte la gente se ha puesto muy pesimista, sobre todo ayer en los grupos estaba viendo a gente muy pesimista, del palo a no sé qué ejército ahora es inútil porque no puedo saltarme barrera. Yo hago memoria. Y realmente, sí, es verdad que utilizaba esta regla, era muy útil para matar personajes, para llegar a lo blandico que había detrás, pero hay formas de adaptarse y seguir jugando con estas unidades, para nada las hace inútiles. De hecho, es contra uno un par de ejércitos selectos lo que da problemas. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. La regla Fly es la regla más poderosa de la edición, la más poderosa. Como dijera al principio, Fly es la nueva. Claro. Efectivamente, la regla Fly es poderosísima, te permite hacer muchísimas cosas y está bien que le quiten un poquito de poder. Yo creo que, a lo mejor, esta regla no le quita poder de donde debería, que a lo mejor donde deberían quitarle poder es en destrabar sin disparar, mínimo tener un menos uno, como sugerencia. Pero bueno, es un comienzo, yo creo que la FAQ es un paso en la buena dirección. ¿Vamos a ver cambios drásticos de meta? No creo. Creo que, a nivel competitivo más grande, la meta va a seguir siendo la misma, se van a jugar más o menos mismas cosas. No hemos tocado un cambio, que son los exploradores de los Eldar, que ahora tienen despliegue rápido. Su despliegue no es despliegue especialista, con lo que ya no pueden hacer screening los Eldar de forma eficiente, porque los exploradores ahora no es durante el despliegue, no sé qué despliegue extraño que tenían, sino que es un despliegue rápido, por lo que no pueden caer hasta turno 2. Eso es un palo a la lista Eldar, entre comillas, pero no creo que sea algo porque Alainto ha mejorado, por ejemplo. La estrategia de los primas ha mejorado también. No tiene que ser el mismo objetivo. Entonces, yo creo que la FARC es un paso en la buena dirección y es un cambio que se agradece, sobre todo las granjas del CP. Se agradece ponerle dinero a eso, ahora va a querer elegir en alguna situación va a querer elegir otra cosa, pero que es de estratagemas, como por ejemplo, yo voy a seguir jugando un intelecto laberíntico. ¿Por qué? Y la gente te ve. ¿Y la gente te ve? ¿Por qué? Porque mi Alconte es un tío que tiene una espada venenosa, que impacta a dos más, que repite a los unos, que hiera a dos más, repito a los unos. Ningún otro rango del señor de la guerra me da nada a un tío que va a estar detrás pastoreando a tres devastadores, que no va a estar en primera línea de combate. Ningún otro rango me da nada especial, así que, básicamente, intelecto laberíntico es más un CP por ronda de batalla. Y, no lo hemos dicho, pero durante el despliegue, a no ser que hagan un hotfix a la FARC, durante el despliegue puede seguir regenerando todos los command points que quiera. Con lo que todas las cosas que dejen el despliegue rápido mediante la telaraña o mediante Screaming Jets puede seguir tirando para regenerar esos command points porque la limitación es solo en rondas de batalla. Yo creo que eso no lo van a tocar. Y si va a hacer el Alan... Yo creo que eso es el despliegue. Yo creo que no lo van a tocar porque... Deja cosas en DR, en vez de turno. Sí, supongo, no sé. Pero me ha parecido curioso que limiten a un command point regenerado por ronda de batalla y de repente en el despliegue le permitan regenerar todos los que quieran. Pero también es que en el despliegue no se gastan tantos command points como durante... Bueno... Según que ejemplos, por supuesto. En el operación. Y si juegas contra Death Watch con el dar oscuro, por ejemplo, seguramente tires seis dados o más en el despliegue. En fin. Yo creo que estas son mis... Yo soy optimista. En lo que me toca soy optimista. Creo que los cambios en la mayoría son buenos. ¿Ha habido algo de daño colateral? Lo ha habido. Pero yo creo que estamos viendo la mitad de la imagen. Yo creo que cuando salga el cháster a cruz con los cambios en puntos, que necesitarán más tiempo para cocerse, vamos a ver realmente cuál es la visión de Game Workshop emprendiendo 2019. Exacto. ¿Al si quieres añadir algo más? No, yo creo que no, que lo tomo menos clarito y que... Estupendo. Pues espero que el vídeo no haya quedado muy largo. Espero que haya quedado lo más conciso posible dentro de lo que cabe. Salvo esta sección de opiniones que... De barro de barro. Claro que esta sección de bracerillos. Gracias a Estalia podemos hacer estos vídeos. EstaliaCórdoba.com Su página web. Tienen páginas de Facebook, página de Instagram, página de Twitter. Hacen torneos de todo. Si os pilla cerca de la provincia de Córdoba, por la zona, yo aconsejo venir porque los torneos están magníficos. Todos los eventos que realizan son una pasada, así que yo aconsejaría pasaros, si tenéis posibilidad. Nosotros somos The Games. Suscribiros, dadle a like si os ha gustado nuestro contenido. Sobre todo, si os ha gustado este formato de bracerillo, de tertulia. Si os ha gustado, haceloslo saber. Y cómo no lo puedes hacer saber. Muchos likes, muchas visualizaciones, comentarios... Para ver si hacemos más de este formato. Si es algo que os ha gustado. Recuerda que en las métricas que tenemos tenemos redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Colgamos en cada una una chorrada. Y nada, con eso yo creo que cumplimos aquí. Estas son las BigFast 2. Nos vemos que se aplicarán a partir de ahora en nuestro video. Por supuesto, incluyendo las beta rules. Así que nada, muchas gracias por acompañarme Antonio. Y a vosotros hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!